En mi alma golpean mis penas como mil cadenas Que dejó tu amor Cicatrices que se abren y cierran Y a todo momento dejan su dolor Yo quisiera que el mundo supiera Y que Dios te diera de mi sufrir Que te siga tu infamia lo quiera Hasta que tú quieras de pena morir En mi alma se encierre el astío De aquel cual vacío que dejaste tú Juramentos que siempre me hiciste Que nunca cumpliste por tu ingratitud Te quisiera borrar de mi mente Pero mi alma siente que nunca podrá Son tan hondas toditas mis penas Que como condena en mi vivirán